It's not a lie, trying to get back, baby But this time, let me show you Yeah, I'm coming for love Ha consumido el primer minuto de este último cuarto Jakob Raun, Sefena, 4 metros, bombita, canastón de Jakob Raun Jakob Raun Buena chapa Buena chapa de Jakob Sí, señor Tamba para Kalinich Que con eso lo va a pensar Triple de Kalinich ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué canastón de Jekov! Jekov round, round para adentro, en el step back, ¡no! ¡Suscríbete al canal! Paseo por la pintura, pasaba por aquí, pero ya me voy. Se la doy a Jekov round, Jekov round de 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!